Eso es un clásico, un clásico, los gritos, las ofertas, que estés sano, que estés sano, dicen. Todos los grupos de turistas, más de 10 personas, por ley salen con una persona de seguridad. Si alguien quiere atentar, tiene más posibilidad de matar a muchas personas juntas que personas que van solas por la calle. Me llamo Lucas, hace 7 años que viví en Jerusalén. Por esta misma calle pasó Jesús y al final termina siendo crucificado en lo que fue la tumba de Adán en el Santo Sepulcro. Me dio un golpe en la cabeza, pero bien, con sonrisa. Me llamo Cloddy Plotnitky. Arriba, abajo, al centro y adentro. Ya está, empezamos anoche, todavía no entramos a ningún bar y ya tenemos dos chicas. Yo y Pablo, estudiante de cine. Lo que voy a mostrar acá es el manuscrito de Ezeías verdadero. Todavía no fue tratado, así que ves cómo fue hallado hace un poco más de 60 años. Tú y haz de Shalom Aleino, de Alcol Israel. La hace turista de Jerusalén. La hace turista de Jerusalén. La hace turista de Jerusalén. ¿Por qué no se mueve en la calle, ¿por qué no se mueve? ¿Por qué? ¿Por qué no se mueve en la calle? No se puede guardar. En la calle, en la calle. La calle a la calle. No se puede guardar. Bueno, hay toda una cosa así de cuidar el tema de no tocarse Es una costumbre religiosa O sea, no me toques, no me toques Tenés que ir por la calle Bueno, entramos al yuc Esta es la parte que se llama la calle abierta Rejova Patuaj Del yuc Baja Neuda Los productos van llegando Los puestos van renovando la mercadería Las casas como esta que tenemos acá Que lo que hacen es hornear semillas y frutos secos Maní, dátiles Van recibiendo todos los productos Van llenando por el fin de semana Hay un puesto que puede ser que solo venda ajo Como este Ajo fresco Esta calle casi prácticamente se hace impenetrable La gente acá no te pide mucho permiso Es empujar, codear Acá se dividen las pescaderías más conocidas Tenemos esta de Shlomo Shlomo, vale a nivel Vas de Argentina Verde Está diciendo ayer Salome Was, la semana que acabas de reunir Pues, me voy a ir a lesbacar Vamos, voy a ir a lasbacar Eso es ahora, ahora Ahora que te llegue ¿Aquí? ¿Aquí? ¿No te daba que se me regalen un DD? Ah, aquí ¿Para que ha ido a mi una vez? Habacar que está bien Páquí, aquí Por favor, gracias rigorosos Chau 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 Es aquí, del mar Mediterráneo Fresquito Lindo Lengua Roja Hi ¿Nesha? ¿Cuántos días más se habla en Jerusalén? Día a día se hablan tres. Hebreo, Inglés y Árabe. Vamos a hacer un lechaim. Lechaim es acá salud. Esta gente está tomando de la mañana, muy temprano. Se levantan como a las 4 o 5. ¿Hala, Shlomo? ¿O si un lechaim? Lechaim, Shlomo. Me mató. Está tomando whisky el hijo de puta. Eso es un clásico, un clásico. Los gritos, las ofertas. Que estés sano, que estés sano, dice. ¡Viva a mí, Plastic Turista! ¡Quino un guiach, bueno ese! ¡Ela, ena, 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 ena! ¡Esta un guión! ¡Esta un guión! ¡Vuelca a Israel! ¡Vuelca, vuelca, vuelca! Alcauciles, raíces. Esta es la parte más verde del mercado. La gente anda con sus cochecitos. Te matan, te matan. La verdad que es una de las cosas que más me molesta de todo Israel. Es la falta de respeto. Te empujan, te piden permiso con un codazo. Es un poco de la ley de la jungla. El aceite de Israel es uno de los mejores. Si lo mojas en pan, un buen aceite de oliva, están recibiendo premios ahora en todo el mundo del mejor aceite de oliva extra virgen. Te pregunto si es rico. Hojas de azúcar, dátiles. Hacen postres. La repostería oriental es muy, muy, muy dulce. ¿Se acuerdan del mantecol? Este es el abuelo del mantecol. Se llama Halva. Don't cry for me, Argentina. ¿Se acuerdan del mantecol? ¿De dónde es el mantecol? Árabe. Para ellos, dentro de su barrio, hay varios estatus. Uno que esté trabajando para un negocio de judíos no está bien visto en el barrio. Ahora un árabe que esté trabajando para otro árabe tiene más categoría, tiene más renombre, inclusive, dentro de su barrio. Yo pienso que se le debe ser difícil llegar a su casa y saber que está trabajando para un judío. ¿Eso es uno de los que cree que Israel no? Sí, pero eso se me hace muy difícil sacárselo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no me lo va a decir en frente a su jefe. No me va a decir que él no considera que esto es Israel. Ellos no van a decir, inclusive, la palabra Israel. Van a decir Aretz, que es el país. Pero no van a decir ese nombre, Israel. Nunca lo dicen. ¿Y consideran que es Israel? Palestina. ¿Un clase de turista? ¡Ah, no! Pero somos de la Argentina, ¿no? La buena, la mala, la argentina, la blondini, ¿estás listo? Los blondini son las rubias. ¡A la gente! 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 Tenemos otro yuk, que es el yuk árabe, dentro de la ciudad antigua. Todos los árabes que trabajan dentro de ese yuk se sienten orgullosos de trabajar en negocios de árabes. Hace dos semanas hubo un conflicto en Al-Aqsa. La policía de Jerusalén entró y eso no le gustó nada a nadie. Así que esas se las debo. Es mejor esperar una semana, dos. Las cosas se pudren y se mejoran en una o dos semanas. Podemos pasar un mal rato, puede ser que haya unas corridas. Hay cámaras por todos lados y hay muchísima seguridad. Pero no podemos ahorrar el mal rato. Cuando nosotros nos salimos, ¿qué es el tema de los palestinos en Israel? Los palestinos en Israel, ¿qué es el tema de los palestinos en Israel? Dice que la situación de los palestinos es mejor que la nuestra, de los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pueden poner lo que quieren. Construye lo que quieren. Pueden hacer lo que quieren. Hacen lo que quieren. Trabajan para nosotros. Viven de nosotros. Y ellos lo quieren que llegue a ellos. Hacen lo que quieren. ¿No? ¿Están un poco oídos? ¿Están un poco oídos? Es todo lo que no quería mostrarles, ellos lo están diciendo. Vamos. Bye, todo va. Por todo. Me llamo Lucas, hace 7 años que vivo en Jerusalén. Tengo 31 años. Mi mamá es judía. Si dentro de tu familia hay algún judío, este país es tuyo. Es una ley. Se llama la ley del retorno. Es muy loco eso. Porque llegas acá, te vas a una oficina y tenés el documento y tenés una obra social. El Estado de Israel te da un lugar para vivir, para comer y donde podés llegar a lavar tu ropa con tal de que estudies el idioma. Cinco meses. ¿Qué barrio hiciste? Esto se llama Najlaot. Es un barrio bastante bohemio, con muchas, muchas sinagogas y casas muy típicas. Hay casas que están igual como hace 80 años y otras construcciones que van siendo mejoradas. Esto es una construcción mucho más moderna, con ventanas cerradas, doble vidrio. Primero era un barrio bastante marginal y de a poco empezó a ser más cool, con más músicos, artesanos, religiosos, bohemios, escritores. Callejuelas lindas, plantas. Lo empezaron a mejorar. Las propiedades acá valen un montón, un montón de plata. Empezaron a hacer cerramientos con cristales y antes era muy típico, muy autóctono. Todos los grupos de turistas, más de 10 personas, por ley salen con una persona de seguridad. Porque son un blanco, es un grupo de personas. Si alguien quiere atentar, tiene más posibilidad de matar a muchas personas juntas que personas que van solas por la calle. Generalmente no cuida y más que nada escucha y se divierte desde el paseo. Pero bueno, por razones de seguridad, fusila en mano y va a pasear. Hay una sirena que es para que la gente salga de sus casas y se vaya a los refugios. Hay refugios públicos y hay refugios en cada edificio. La sirena de guerra es intermitente y hace unos meses atrás hizo una prueba. Pero escucharla no fue nada, 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 placentero. Los siete años que vos estás acá nunca son intermitente. Por suerte, nunca son. En Jerusalén me parece que nunca nadie se va a animar a tirar un misil. Hay tantas religiones, tanta gente importante, tantos lugares sagrados que no los árabes, no los judíos y no los católicos van a tirar acá. Más que una piedra o cinco o seis tiros. Se terminó el paseo, entramos a trabajar, llegamos al restaurante, se llama Magne y Uda. Cocino, ordeno, limpio, pido por teléfono, de todo. Yo soy brasileño. ¿En qué es lo que más te gusta el ordeno? ¿En qué es lo que más te gusta el ordeno? De la libertad. No tenés miedo de decir que estoy jodido y de estar libre en mi casa. Perdón, pero es pesado. Esa no traja. El más típico se llama Hamsuka. ¿Horná? ¿Más hay más salada de Endiv? Hay una ensalada de Endivias que sale ahora con queso roquefort, que está buenísima. Hay una salsa dulce. Esos son todos los pedidos que salen. Dele mala, calamari, kabab, polenta, mayemuján y otse. ¡Sapre! Esta es la peatonal Ben Yehuda. Concurrida por todo el mundo. La mayor parte del tiempo vienen a tomarse un helado, comprar ropa, comer algo rápido y al paso. ¿Qué te pasó con el idioma cuando llegaste? Fue rarísimo. Al principio como que pretendía aprenderlo sin estudiarlo. Estudiarlo y es muy difícil y es todo distinto y las letras son completamente distintas. Se escribe por el otro lado. ¿En español? ¿De dónde sos? Era de Argentina. ¿Eras de Argentina? ¿Y ahora qué pasó? ¿Dejaste de serlo? Y vivo acá hace varios años. ¿De qué parte de Argentina? Caballito. ¿Siete años? ¿Cuántos están acá? Desde que tengo 19 años. Ahora tengo 26, 17 años. Es buena onda si salir y ver gente un rato. ¿Encontrarte con otro argento que te pregunte dónde sos? Encuentro algunos por acá la verdad. ¿Y qué tal la gente? ¿La respuesta? ¿La gente con la música? ¿Las cosas? Bien, recién empecé. Pero la verdad que ayer por ejemplo vine a la nochecita y la verdad que muy bien. Me tiene un billete de 100. ¿Tú tienes 10 cheques, loco? No está nada mal. La verdad que excelente. Muchas gracias. Esto se llama Tzitzit. Es para recordarme los preceptos. Que como judío tengo que cumplir. ¿Pero cuáles son los preceptos? Son 613 preceptos que tienen un significado. La idea es que hagan mejor a la persona. Si todos cuidaban los preceptos. Sí. O sea, la idea es que si todos cuidaban los preceptos vendría el... 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 Llegamos al jardín de infantes. En hebreo se llama Mahón. Acá está Leóncito. No sale solo. La vino a buscar Giorgi. ¿Ese es Leóncito? ¡Gordo, gordo! ¡Nena! Es una nena, ¿sí? ¡Nena! ¡Nena, sí! Dale gordito, vamos a casa. Vamos. ¿Vamos? ¡Gordo! Él es León. Y es de la madre, mi esposa, Giorgi. ¡Dame! ¡Es para mí! ¡Am! Mirá, papá se lo come. ¡Am! En casa queremos conservar el castellano. Para que también pueda hablar así con... Con los abuelos, los tíos, los amigos, cuando se va a la Argentina. Y además tener un idioma más. ¿Y qué es lo bueno y lo malo de criar un hijo en Jerusalén? De bueno tiene un montón. No sé, el jardín, el jardín que encontramos está bárbaro. Este jardín es caro, pero bueno, parece que pasa la lista de inversiones y no de gastos. ¿Qué tiene de malo? No sé, puede ser el hecho de ejército que da miedo, como todo padre. Que en algún momento de su adolescencia tenga que prestar servicio militar. Pero también puede ser que no, o puede ser que haga algo dentro del ejército que le cierre por el día de mañana. No significa que estar dentro del ejército sea Rambo. No, no, no necesariamente tiene que andar con una ametralladora, dos pistolas, un machete y un cuchillo en la boca. Puede estar en una oficina, inteligencia, computadoras, mapas, puede ser aviador, sueño. El servicio militar es obligatorio. En realidad todo el mundo se puede pensar que hacer el ejército es como cuidar un poco su casa. Cuidar lo suyo. Vamos a buscar la pelota. ¿Vamos? ¿Vas a buscar la pelota vos solo? Sí. Dale, anda. Vamos. Dale, pelota. Vamos. Este punto acá se llama Talpiot-Midra, o Armona-Natsiv. Es un barrio que se conquistó en la Guerra del 67, en la Guerra de los Seis Días, y que tiene la mejor vista en la ciudad vieja. Ahí se ve el barrio de Siluán, que es donde ahora se está armando Quilombo. Es un barrio árabe, y quieren construir también para judíos, entonces se está armando, por eso todo el río con Obama. Más allá está el Monte de los Olivos, ahí está el centro de la ciudad nueva. Y bueno, se puede ver perfectamente la diferencia entre la ciudad occidental judía y la ciudad oriental árabe. ¿Y dentro de la ciudad vieja? Hay otra división. Está dividido en el barrio armenio, el barrio cristiano, el barrio musulmán y el barrio judío. Y todo está dividido acá. O sea, la famosa ciudad de La Paz no tiene nada de paz. Están todos acá que se matan entre todos. Yo soy David, hoy cumplo 46 años. Vivo acá en Jerusalén hace 27. ¿Entraen muchas telenovelas argentinas? Acá es una locura. La gente se mata, se ve todas las telenovelas. Los chicos se mueven por estos programitas de adolescente. Y cada vez que vienen acá a Israel es como cuando los Beatles iban a todos lados. Las nenitas gritando y qué sé yo. Y cuanto peor es la telenovela, tiene más éxito. Cada vez que traduzco una, digo, no puede haber algo peor que esto. Y me sorprenden de nuevo y cada vez hay algo peor. Me mantiene así que no puedo putear demasiado. ¿Quiénes son los famosos argentinos? Bueno, tal de Oreiro, por supuesto. Gustavo Bermúdez en un tiempo, en los 90, era Dios acá. Bermudas, Bermudas le decían. Gustavo Bermudas. Vine en el año 83. Después de las Malvinas dije, esto es tan completamente loco. O sea, tres días después que fueron a manifestar en contra del gobierno militar, van y quedilo como si fueran a la cancha los idolatras. Dije, me voy de acá porque este es un desastre. Y como me ofrecían un pasaje de avión y beca para estudiar en la universidad, me vine para acá. Y bueno, aquí estoy. Acá es una guerra, digamos, militar. Y en Argentina es una guerra social. O sea, tenés menos posibilidad que acá te disparen un tiro o te caiga una bomba, que allá alguien te dispare, ¿entendés? Porque te está enchoreando. El sueldo mínimo es cuatro, cuatro mil. Y, qué sé yo, seis, ocho es un sueldo medio, digamos. Que la gente llega acá y no puede creer que la vida es normal, que se circula normalmente. Que ven el noticiero cuando tiran las piedras y creen que eso es lo que pasa en todos lados. Este es el primer barrio judío construido fuera de las murallas a fines del siglo XIX. Uno de los barrios más ricos, si no el más. Como ven, son casas antiguas que están refaccionadas hoy en día. Se construyen muchas casas muy, muy caras. La compran turistas y se forman barrios que están desiertos, que casi no hay nadie porque viene una o dos veces por año. Acá la casa de un rico, de un potentado, no es como una casa, qué sé yo, en San Isidro o en Martín. Es una mansión. Acá los espacios son mucho más chicos. Cada casita de estas vale millones y millones de dólares. A nivel teórico, los árabes israelíes tienen los mismos derechos que los judíos, ¿no? O sea, en realidad no es tan así. Para un árabes es mucho más difícil acá. Es mucho más difícil que lo acepten en un trabajo, sus escuelas y su municipalidad reciben menos plata. Minorías hay en todos los países del mundo. Siempre caerán las minorías, ¿ok? Pero cada vez se logran más cosas, aunque todavía están muy retrasados respecto a lo que es la población judía. La guerra del fin del mundo se acerca, que van a caer misiles biológicos atómicos sobre Israel y que va a haber un terremoto terrible sobre Israel. O sea, todo tipo de previsiones negras. Si Israel llega a ceder terreno de los territorios ocupados. ¿Quién lo ha dicho? Aparentemente es él. Acá dice el teléfono, pero no dice quién lo pone. Es política, o sea, política de no serán los territorios ocupados. Ahí dice que el Mesías, que aparentemente es este señor, se encuentra en Tel Aviv y va a dirigir a Israel dentro de muy poco. Ahora entramos al yuk, que es el mercado de baratijas árabes. Ya estamos dentro de los muros. Sí, sí, sí. Cualquier símbolo de cualquier religión, a cualquier precio, se regatea todo. Ese es el deporte del lugar, el regateo. Un hombre no se puede acercar a una mujer. Entre los musulmanes puede llegar a causar problemas. Esta regla es muy típica acá, es de coexist, coexistir, que están los símbolos de las tres religiones. Bueno, esperemos que algún día se dé. Y arriba es un raco árabe, no sé si lo conocen. Bueno, ahora vamos a entrar, vamos a preguntar en inglés cuánto cuesta algo, y vamos a preguntarlo después en otro negocio en hebreo, para ver cuál es la diferencia de precios. Cuánto le cobran a un turista y a un local. ¿Cuánto cuesta 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 cuesta? ¿Cuánto cuesta 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 cu 60, 65, 45, 40. No, 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 no. Esto se va. Este se va a hacer de trabajo. Pero yo te he tragado de 30. ¿Estás quemando? No, de verdad. Estoy bien. ¿Te lo haces, de jamais? No. Esto se ve. 30, 30. La mayoría son musulmanes, arabes musulmanes. Tienen estos negocios que los padres los tenían, los abuelos los tenían por generaciones. Y están acá como en los libros de García Márquez, incluso cuando no venden nada. Y cuando hay turistas, venden. Dentro de acá del mercado, casi todos son musulmanes. Algunos que otros cristianos. Y acá empieza el barrio judío, que ahí sí, no hay árabes. Y ya son negocios de otro estilo. Mira el espacio que hay, los negocios. Es otra cosa. Acá es más caro. Estoy seguro que hasta la famosa kippah que íbamos a pagar ahí 10 shekels, acá debe costar más. ¿Cómo es la kippah? ¿De? ¿Quién? Ahora vamos a tomar el 15, que nos lleva al barrio ultraortodoxo de Mea Shearim. Ahí van a ver lo que es todo negro, gente vestida de negra, barbas. No les gusta que lo filmen. Muchas de ellas no tienen ni siquiera televisión. Si se dan cuenta que están filmando ahí, se arman. Hay líneas interurbanas, donde ya están tratando de que los hombres se sienten adelante y las mujeres atrás. Sería completamente anticonstitucional lo que se diría, aunque acá no hay constitución. O sea, es muy denigrante para la mujer. Y además para la gente que no es religiosa, que no tiene nada que ver, que no le importa eso. Puede haber un asiento vacío. Al lado de, digamos, un hombre sentado, pueden haber 64 mujeres paradas. Ninguna se va a sentar. Si son todos religiosos, me refiero. ¿Se sentó cuando están casados? Sí, si están casados, la pareja, se sientan juntos. Incluso hay algunos que son mucho más extremistas, que ni siquiera se sienten con la mujer. Mea Shearim se llama el barrio. Y es el barrio más ultraortodoxo que hay en Jerusalén. Hay otros barrios más, pero este es el barrio. Cuando empieza el Shabbat, el viernes a la tarde, se cierra. Acá no hay nada, se cierra con cadenas. Si no entra un auto, no entra una moto, no entra nada. El que se atreve a entrar, lo apedrean, de verdad. Eso en los sábados y en las fiestas judías. Hay muchísima gente, todo el mundo viene, va. Hay muchísima actividad. Muchos de ellos no ven la tele y no usan los medios de comunicación. Cuando tienen que mandar un mensaje de una manifestación, de alguien que murió, condenar a alguien, lo que sea, ponen los carteles, los pegan en la calle. Y ahí viene todo el mundo y los lee. Ahora, algunos creen, otros no los creen. Depende de la comunidad, depende de quién es el que condena, depende de quién llama a la manifestación, depende de qué. Todo. Nosotros no tenemos la data. ¿Por qué es la gente que nos dice? ¿Por qué es la gente que nos dice? ¿Por qué es la gente que nos dice? Es decir, que los judíos chasídicos que tienen los más ultraortodoxos, tienen prohibido cortarse la barba. Más toda, demé toda. Acá está el refugio del barrio, que en caso de guerra la gente tiene que entrar acá. Si suena la alarma, la gente viene corriendo para acá y en épocas de paz funciona como centro comunitario, como sinagoga. Estamos entrando acá, a la ciudad. Es una ciudad amurallada y justamente en la entrada de la ciudad vieja tenemos estas dos tumbas de los arquitectos que hicieron las murallas. Zulimán mandó hacer otra vez las murallas destruidas y los arquitectos aparentemente se olvidaron de poner el monte Sion dentro de las murallas y como castigo los mató y puso las dos tumbas de los arquitectos acá para que cada uno que entre se dé cuenta que ellos se equivocaron. Cosas de Zulimán, el grande. Estamos acá en la sinagoga que se llama Ajurvá, la destruida. En la guerra de la independencia, en 1948, Jordania destruyó esta sinagoga y se inauguró hace una semana. Y cuando se inauguró se armó un bolonqui total acá. Teóricamente los musulmanes creen que esto es el comienzo de la construcción del tercer templo. En el mismo lugar donde está el Dom de la Rock, donde está la piedra de los musulmanes. Tanto para los musulmanes, como para los cristianos, como para los judíos. Y son las disputas de Jerusalén de todos. Que es de todos y no es de nadie. Me llamo Claudi Plotnitki. Hace 25 años que vine acá a Israel. Yo ya vine como odontólogo. Yo hace dos años que ya era odontólogo. Y entonces dije, bueno, ¿por qué no empezar a trabajar como odontólogo? Y ver qué pasa. Y así pasaron ya 25 años y hoy estoy aquí. En las mezquitas está lo que se llama el muazín. Que en voz alta y con los parlantes, para que todos sepan que es el horario de rezo, todos se agachan, ponen una alfombra donde están, se agachan mirando a la Meca. Estamos en la Vía Dolorosa. De acá llegamos al Santo Sepulcro donde fue crucificado Jesús. Lo que nosotros llamamos el Vía Crucis. Claro. Por acá, por esta misma calle, pasó Jesús. Y al final termina siendo crucificado en lo que fue la tumba de Adán en el Santo Sepulcro. La palmera, Tamar, es la planta más hablada y nombrada en la Biblia, tanto para los judíos como para los cristianos. Estos son, por supuesto, cristianos. Así lo recibieron a Jesús cuando venía a Jerusalén, con estas plantas. ¿Ves que es simpático? No pueden hablar con la televisión, tiene orden. Pero ¿ves la sonrisa que tiene el muchacho? Esta es la policía de Israel. La policía es el pueblo. Es más, el ejército también es el pueblo acá. Por ahí es medio loco para un argentino entender eso, que el soldado es del pueblo y la cana es amiga. Nosotras también somos soldadas y también somos policías. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¿Ves? ¿Estás argentina? ¿Viste? Estas son las casualidades que solamente pasan en Jerusalén. Cuando vos dices soldado, soldado es guerra. Pero hay lo que se llama jinuj, educación. Los tres años del ejército tienen estas charlas en los lugares históricos de Israel con esta chica que les está explicando el lugar, les enseñan Biblia, les enseñan geografía, les enseñan historia. O sea, los tres años del ejército israelí no son solamente educarte a disparar, el arma o cómo hacer una guerra. Los chicos vienen a los 18 años y salen a los 21 con una, por lo menos, una educación de historia y geografía bastante buena. Y está feliz. Las circunstancias de acá hacen que los chicos se críen en este ámbito, un ámbito que lamentablemente te tenés que preparar tanto para la educación como para la guerra. Y es como que yo, argentino, todavía, a pesar de que estoy hace tantos años acá, todavía me da cosa. Y cuando yo hablo con mi hijo, que tiene 16 años, y él me habla de lo que él va a hacer en el ejército y que quiere ser este, que quiere ser el otro, a mí los pinreles, viste, se me... Y yo le digo, no, vos seguís tocando la guitarra. Estamos en Mea Shearim, en el barrio más religioso de Jerusalén. Vamos a ver cómo se viene la Pascua judía, Pesach. Hoy limpian todos los instrumentos de cocina. Están limpiando las casas. Y mientras están tirando todo a donde venga, las familias tienen generalmente un set de cubiertos que lo usan una vez por año para Pesach. Y si no tienen eso, lo limpian en lo que se llama agalá. Agua hirviendo. Varias veces se ponen los instrumentales. Me dio un golpe en la cabeza, pero bien, con sonrisa. ¿Por qué? Porque no quiere que lo filme, como que estoy haciendo algo que no está bien. Porque, primero y principal, los varones no trabajan, estudian. Trabajan las mujeres, reciben un sueldo por estudiar, estudiar la Torá. Por eso tampoco los religiosos van al ejército. Uno de los preceptos de los religiosos es casarse para procrear. Y de repente tenés familias con 12 hijos, 17 hijos. En Jerusalén tenés de todo. Es como una ensalada donde todas las especias saben bien. El saludo del sábado a la noche es Shavua Tov. Que tengas una buena semana. O sea, terminamos ya el sábado y empieza ahora lo que teóricamente sería el lunes. Estamos en la peatonal famosa de Jerusalén, la calle Ben Yehuda. Los viernes, por supuesto, se cierra todo. El sábado también. Pero con lo que se llama Motsay Shabbat, la salida del sábado, todos vuelven a la calle otra vez. Que es ahora. Mátame a Jen, Mefo, Anarguila. No me sale. A ver, explícame. ¿Taya Joles a Perli y a Jata Ose? ¿Kol Kastov? Decíle, explícame cómo a vos te sale el humo y a mí no me sale. ¿Enpo, Mayu? No. ¿A Kol Juqué? Le digo, chiste, no tiene algo medio raro. Que se llaman y dicen, no, todo bien. Es un tabaco de manzana. ¡Eh! ¡Me salió! ¡Mabruk! ¡Mabruk! Estamos entrando al Estadio Teddy. ¡Los perdimos un gol! ¡No te puedo creer! Hoy juega Beitar contra Gina Tratz. Esa es la hinchada brava. Escuchala cantar. Extraño el fútbol argentino por la calidad del fútbol. Yo, fanático de Atlanta, por supuesto. Esos sábados de ir a la cancha de Atlanta con mi viejo. Y extraño, extraño eso de estar con mi viejo en la cancha. Yo traigo a mi hijo acá a la cancha. ¡Tar! ¡Yala, yala, 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 yala! ¡Ven, dar! ¡Vo, queror! ¡Mitzajno! ¡Mártirle, jasonás, buena tza, jayón! Estás diciendo que ganamos. Yo vengo siempre acá. Vení que te quiero mostrar el menjunje jeroso-lemitano con menudos, cebolla. 35 shekel. Sale a comer acá. ¡Espectacular! Estamos en Abu Ghosh, una de las aldeas árabes de la zona de Jerusalén. No está en conflicto con Israel. Todos los que viven acá son ciudadanos israelíes. Votan para el parlamento israelí. Tienen sus representantes en el parlamento. Seguramente tienen sus pensamientos que les gustaría un estado no judío, tener su estado árabe. Pero viven aquí, en paz con los judíos. Vamos a venir a comer el hummus más rico de Israel. Hummus es una típica comida libanesa árabe, hecha a base de garbanzos. Todos los hummus de Abu Ghosh, no hay duda que son originales. De hecho, todos escriben el original, el número uno de Abu Ghosh. No solo este, tenemos el número uno acá. Tenemos el número uno en el segundo. Todos son el hummus original. Soy Pablo, vivo hace dos años en Israel, estudiante de cine. Es increíble, me acabo de sentar, se me trajeron diez tipos de ensaladas. ¿Ensalada qué? Ensalada turca. Picante. ¿Vas a ver? Gina con carabaza. Gina. Tomate hecho también picante. Definitivamente, si no estamos en el barrio árabe, no se consigue ese sabor. Vamos a probar el hummus que acaba de llegar. Que este hummus viene con garbanzos y con porotos calientes. Definitivamente no hay como el hummus árabe. Bueno, después de toda la comida, nos están trayendo el café. Es café turco, nos está contando. Café, de verdad. Es café con gel, que se cocina en el fuego. Café fuerte, sin azúcar, con gel. Rico. Vamos a estar a la carnicería. Vamos a ver si conseguimos tirasado vacío. Es muy difícil en Israel encontrar un corte como conocemos en Argentina. La forma de cortar la carne es cacher. Se corta un corte especial que derrame poca sangre. Por eso los cortes argentinos no son fáciles de encontrar. ¿Acá tenemos tirasado? No, 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 no. No, 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 no. Nos vinimos a Tel Aviv, a la playa. Es típico que los jóvenes se escapen a Tel Aviv por la playa y porque el final de esa noche se pone mucho más joven la ciudad de Tel Aviv. La gente viene a hacer ejercicio de playa, de deporte y ¿por qué no haya un gimnasio público? En Tel Aviv hay muchos de estos ubicados en parques cerca del circuito de caminata. El deporte típico del israelí en la playa, las matkots, pelota paleta. solo como pueden ver juegan un poquito más violentos en Israel no sé si puede decir algo de la sociedad bueno, esto podría avisar porque estamos viendo un CPU abandonado en Israel cuando hay objetos abandonados generalmente son peligrosos uno no se sube a alarmar normalmente pero dado que estamos enfrente de la embajada de Estados Unidos puede ser peligroso es una zona que hubo dos o tres atentados en el bar que está al lado de la embajada por la búa voy a avisar si alguien tiene que venir a hacerse cargo de esto es un objeto sospechoso helicópteros de guerra estamos viendo volando sobre la playa del norte mediterráneo es un ejército israelí seguramente están viajando para otra base en el norte le pregunté qué es lo que está haciendo y dice que está haciendo ejercicios de mapagay de energía para concentrar energía dice que es muy gracioso pero ¿qué? mezclo energías de la planta de los pies con la planta de las manos como que estoy cazando energía dice bueno, estoy un poco más energético ahora Teravid es la capital económica del Estado digamos, toda la parte comercial económica pasa en Teravid la capital política, por lo menos a nivel interno de Israel es Jerusalén a nivel internacional hay mucha discusión si reconocés Jerusalén o reconocés Teravid porque Jerusalén no se sabe si va a ser capital de Israel del futuro Estado palestino o capital compartida Teravid fueron más inteligentes, no construyeron dos playas una separada de la otra construyeron una plaza separada del público en general y pusieron días de baño para mujeres que son días domingo, martes y jueves y días de baño para los hombres que son días lunes, miércoles y viernes son playas religiosas, está dividida en el medio de un lado vienen los hombres y de otro las mujeres no está permitido por religión que se vean, que se miren el muro entra realmente bastante adentro para que se puedan bañar sin verse unos a los otros la playa habla y dice yo soy una playa, no un gran cenicero, ok? y al lado tenemos disponibles a nuestro servicio ceniceros portátiles estamos yendo a un bar que se llama Syrah, es un bar pequeño que viene generalmente mucha gente que estudia arte, tienen una cerveza traída de palestina ¿cómo son las cervezas de palestina? no quieren a los palestinos pero quieren una cerveza no, nadie dijo que no quieren a los palestinos, hay quienes quieren y quienes no quieren hay ajurcaje, hetsi, taile definitivamente buena cerveza vamos a decirles la más parecida de Argentina, sorpresa, rubia, hayan gracias a ustedes ¿cómo estás? ¿cómo estás? hola muy bien, bonita, bonita what are you drinking? we're drinking lambrosco a la city de Haim gracias 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 a mí gracias ¿cómo estás? ¿que voy a probar a encarar una chica de ti? ¿cómo estás mami? ¿me dijeron decirlo? sí ¿dónde? ya está mi corazón es... ¡Vamos! ¡Uhhh! Ok es muy fácil, ¿ustedes dan cuenta? Son más fáciles que las argentinas. Ya está, empezamos de la noche, todavía no entramos a ningún bar y ya tenemos dos chicas. ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Hoy es el cumpleaños de él! ¡Hoy es el cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Y esto es, se hace para tomar un show arriba, abajo, al centro y adentro? ¡Que es mi cacha! ¡Messi! ¡Boludo! ¡Te amo Messi! ¡Ey! ¡Ey! Estamos andando al juguete, a Chabatsuba. Nos hicieron pasar porque parece que el lugar está bastante lleno. Y nos traerían, nos van a hacer cola, así que se amontonan hasta que alguien le dice vos pasá, vos no pasá, vos sí pasás. Nosotros parece que somos lindos, así que nos hicieron pasar muy rápido. Nos olvidamos un poco de la religión, ¿no? Este lugar no hay ni cristiano, ni religioso, judío, ni musulmán. No hay separación de hombres y mujeres. La gente empieza a acercarse, el calor humano. Empiezan a pasar cosas en la noche. De Bolivia subimos un piso y se transformó en un bar. Es un bar típico israelí. Tenemos en el medio un cuadrado muy grande que los barman y los mozos tienen más lugar que la gente que está afuera generalmente. Uno se sienta, le guinea el ojo a una señorita que está sentada enfrente de uno, le invita un trago y puede empezar a algún tipo de conversación. Se llama Pickup Bar. Bar de Levante. Despegar. 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 Por el ruido parece que lo que hacen acá es un barritzva. Cuando los judíos llegan a los 13 años, se hace una fiesta religiosa. Y muchos lo vienen a hacer acá en Jerusalén, por más que no son de Jerusalén. Este es cuando el chico pasa a ser un hombre. Es muy común que se llegue a Jerusalén a pentejarlo. ¿Qué irresponsabilidad conlleva aquí? Eh... Teoréticamente, desde ahora se le puede hacer juicio. Seguro están yendo ahora al muro porque ahí se hace, se sigue la ceremonia. Yo soy Sergio, vivo en Israel ya desde los 10 años. Yo trabajo en Intel, empresa de computadoras. Ahora estamos acercándonos al muro. De este lado es la entrada de mujeres, ahí es la entrada de los varones, así que vamos a tener que entrar separados. Acá la gente reza así en grupos, también se suele rezar en grupos los judíos. Este pibe está haciendo también bar mitzvah y lee. Se lee parte de la Biblia. Lo que se ve atrás son las mujeres de la familia que no pueden pasar acá porque es solamente para hombres. El muro es parte de lo que fue el templo. Es lo último que quedó del templo de los judíos de hace 2000 años. Los agujeros entre las piedras están llenos de papelitos blancos. De acá incluso se ve. Lo que se suele hacer, se escribe tus deseos en un papelito y se meten en el burro. Así se habla con Dios acá. Todo lo que ves acá solamente es judío. Los musulmanes es arriba, las mezquitas. De vez en cuando cuando se ve que hay problemas en Jerusalén es que de arriba tiran piedras para abajo. El muro. Bim Román, huyaz de Shalom Aleinu, ven al con Israel. Voy a poner un papelito en el muro, ya que estamos acá conviene. Cuanto más alto se pone, más seguro que se cumpla. Así que, vamos ahí. Ahora estamos en el monte del templo, que es la parte de arriba del Muro de los Lamentos. Este lugar es musulmano. Hay dos mezquitas que son las principales. Una es esta, la llaman la cúpula de plata, que se ve acá, que es la cura de oro, la más famosa. Afuera de las mezquitas se ven estos estantes que son para ponerle... La gente se saca los zapatos antes de entrar porque el lugar es sagrado. ¿Qué pasó? Le pregunté si se podía entrar, pero me dijo que es solamente para musulmanos. Mirá, le pide que le muestre que es musulmana a los tipos. No les gustan los tipos que el lugar sea tan turístico. No, 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 no. Son muy amistosos. Esto que estamos escuchando ahora se llama el muazzin, el que está dando como la misa, pero de los árabes. No sale de este parlante. Más veces por día se escucha esto de las torres, de donde están estos tipos que son los que dan las misas musulmanas. Es un país de inmigrantes, hecho por inmigrantes, un país que está pelado con todo el mundo. Todos se pelan por Jerusalén, todas las religiones. Cada metro pertenece a tres personas diferentes. La situación es muy difícil resolverla bien, que todos queden contentos. No va a existir eso en Jerusalén. Los de seguridad no saben la clave. Puede ser el jefe de seguridad. Alguien tiene que saberlo, pero solamente unas cuatro personas que tienen permiso para entrar. Este objeto es un reloj de sol único en su tipo. Es del grupo sectario que vivió probablemente en la zona que hoy llamamos Qumran. Y al que se le atribuyen la biblioteca de Qumran, esos libros hallados en las cuevas del Mar Muerto. ¿Cuántos años pudiera tener esa cuenta? Unos dos mil años. Tengo que reconocer que es un verdadero privilegio recibir un puesto tan representativo de la cultura israelí a nivel mundial. Me permite ser parte de historias que muchas veces uno los ve en el cine y cree que no sucede en la realidad. Es decir, me veo envuelto en historias de textos antiguos, de manuscritos, que de alguna manera nos revelan la historia, no solamente del pueblo judío, sino en última instancia son textos bíblicos que le interesan a buena parte de la humanidad. Soy Adolfo Reutmann, soy el director del Santuario del Libro y curador de los Rollos del Mar Muerto. Los Rollos del Mar Muerto son manuscritos antiguos que datan desde hace dos mil años atrás. Y estos manuscritos representan una de las grandes revoluciones intelectuales del siglo XX. Ahora, el lugar que estamos entrando es la bóveda donde tenemos los Rollos del Mar Muerto que no están regularmente en exhibición. Dado que los materiales son muy sensibles, necesitan también recuperarse, son materiales orgánicos. Entonces el material tiene que descansar. Ahora les voy a mostrar algo realmente excepcional. Estamos ante los manuscritos más antiguos de lo que luego se habrá de conocer como la Biblia. Lo que te voy a mostrar acá es el manuscrito de Isaías verdadero. Este es un manuscrito que todavía no fue tratado, así que ves tal cual el manuscrito desenrollado, como fue hallado hace un poco más de 60 años. Este manuscrito tiene solo 2.100 años. El escriba que escribió este manuscrito vivió aproximadamente en el año 120 antes de nuestra era, en la época de los Macabeos. Por ejemplo, acá en las primeras palabras, dice, Es decir, esta es la visión que tuvo el profeta Isaías, el hijo de Amoz, que tuvo la visión de Judea y de Jerusalén. ¿Sagur? Ah, ok. Por ejemplo, las cosas que es muy característico acá en Israel, si ustedes ven por ejemplo la televisión israelí, no hay ningún programa doblado y lo que aparecen son los subtítulos. Mucha gente quiere estudiar español para poder entender el español de las telenovelas. Incluso mi hija. Mi hija, por ejemplo, me decía, papá, decime, escribí bien la palabra y la oía en la telenovela. El estado de guerra es un estado constante en la realidad israelí. Nadie conoce otra realidad. Y luego tenemos los periodos de silencio que a veces se pueden romper, como sucedió, por ejemplo, con los misiles que atacan desde la franja de Gaza. Todavía no de manera permanente, pero muestra realmente una escalada en la situación. ¿Qué año de eso? Nuestra vida cotidiana se vio perturbada. El año 2001, 2002, era la época, por ejemplo, que explotaban los autobuses. Y entonces nosotros naturalmente teníamos miedo que nuestros chicos que tenían que ir al colegio viajaran en autobuses. Y durante una buena parte de esos años nos organizamos los padres y nos turnábamos para ir a buscar los chicos al colegio y traerlos en nuestros autos. Cosa de que no tomaron los autobuses. De alguna manera, digamos, la suerte mía es vivir en dos mundos. Nunca me olvidé de mi origen argentino. Pero por el otro lado, es también vivir en una sociedad tan pujante, tan compleja y tan rica en experiencias como es la sociedad israelí y la ciudad de Jerusalén en particular. Esta es la entrada de la ciudad vieja. Los muros son del 1500, siglo XIV. Las construcciones de adentro son mucho antes de Cristo. Ya lo... son veigales. Es un pan en esta formita, es más durito, es muy rico. ¿Cómo se habla? ¿Sheba y el satar? Sí. ¿Ten vieja? ¿Esta preguntando en qué idioma hablo? Le estoy contando que hablamos español. ¿Qué dice? Es hibrid. Ah, dice que son muy lindas. Si no tienes hermanas. Este es el condimento que se llama satar, que es muy rico que ahora vamos a llevar un poquito. Porque no es marihuana. ¿Me llamó marihuana? Dice que sí, hashish marihuana. Hasta el día de pesa, hasta las 10 de la mañana, podés comer pan. Después a las 10 de la mañana, cero pan por una semana. Bueno, esta es una de todas las puertas que hay. Hay varias puertas en la ciudad vieja. En la puerta acá vemos que hay una mezuzah. Esto es muy común en las casas judías. Y hay un rezo que dice que escribirás ese rezo en la puerta de las entradas de tu casa y de tus ciudades. Bueno, esta era la entrada de la ciudad, por eso es que está acá la mezuzah. Esta es la puerta de Tzion, se llama. Y los agujeritos que ven, no es que se está poniendo viejo y se está rompiendo, sino que son agujeros de balas. Toda Jerusalén es sagrada para todas las culturas. Tanto para el judaísmo, para los cristianos y para los musulmanes. Por eso es que se trata de no tocar mucho. Vimos que estaban los agujeros de las balas y quedan ahí. Y sigue después de millones de años, sigue en pie y cuidada. Me llamo Laura, hace 7 años que estoy acá. Voy a decir mi edad, que son 32 años. Llegamos a la tumba de David, que también se usa como un lugar de rezo judío. Por lo cual ahora nos vamos a separar. Yo que soy mujer voy a entrar por un lado, vos vas a entrar por acá y nos vamos a encontrar adentro cada uno en su sector. David primero peleó contra Goliath y lo derribó y ganó la pelea y después fue nombrado rey de Israel. Bueno, estoy hablando despacito porque hay una chica que está rezando y no quiero molestarla. Estoy de este lado, pues el lado de las mujeres y acá están del lado de los hombres. Está toda cubierta. Hay mucha gente que cuestionan si realmente estuvo enterrado acá David o no. Pero nadie quiere ponerse a ver, a ver si descubren que realmente no está acá. Así que lo dejamos como lugar religioso, la gente viene mucho a rezar. Los varones muy, muy religiosos no hablan con mujeres, no tocan mujeres y a veces ni siquiera te miran. A veces estás en el colectivo y hay una religiosa, religiosa. Cuando yo hablo de los religiosos, religiosos hablo de los que van todos vestidos de negro. Y a veces te sentás al lado del colectivo porque es el único lugar que queda. Y ellos se levantan y se cambian de lugar. Es el Monte de los Olivos. Hay un cementerio ahí. Ahí sí está enterrada María. Ahí sí. A ver si... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Musulmán. Árabe. No sé, yo no hablo en hebreo. Clásica turista. Estamos entrando al Mamila. El Mamila es uno de los últimos shopping que hicieron ahora en Jerusalén. Era un barrio muy viejo y lo remodelaron y pusieron los mejores negocios. Es muy lindo en verano porque corre viento. No es un lugar cerrado, el solcito, un día hermoso como hoy. Toda la vida acá es así, es viejo y al lado nuevo y es muy lindo. Depende con qué ganas te levantas en la mañana de ver qué es, a dónde vas. Las marcas exclusivas están precio bien para turistas. No existe la idiosincrasia acá de tener que ponerte la marca, la mejor marca, para salir y mostrarte. Te pongas una de marca o no, es lo mismo, acá nadie se fija en eso. Mirá una joyería. Bueno, son todos Maguen David, Hamza. Esa es la diferencia también, que vos vas allá en un shopping y en las joyerías hay cruces. Llegamos a la guardería, vamos a buscar a Gadi después de un día que lo abandoné. ¿De qué estacionaste? Ah, es la nueva moda, acá la gente no estaciona, se tira el auto como pueda. Una rueda de veas, una rueda de arriba, queda lugar para que pase otro auto. A todas las mamás de los chicos sabemos la clave, ponemos la clave y entramos. Este es Gadi, acaba de salir un día de guardería, que dijeron que la pasó muy bien y que se portó muy bien. Tiene un año y medio, él es israelí 100%. Mirá el tamaño del pomelo. Acá suena así de grande, todo viene familiar. Yo vine con mi marido, el papá de Gadi y Diego. Vinimos en el junio del 2003, nos mudamos ya a vivir acá. Vinimos un poco porque queríamos salir de la situación que en ese momento estaba complicada en Argentina. Queríamos elegir a dónde, había varias opciones. Nosotros somos de la colectividad, así que pensamos que acá nos iban a recibir como en casa. Y así fue, nos recibieron con los brazos abiertos. Sí iba a tener que hacer servicio militar. Falta mucho, pero tiene una ventaja que, y eso se ve, en las calles hay chicos chiquitos solos, sin ningún problema de seguridad. Por un lado tenés una ventaja y por otro una desventaja. Venden kipot, de todos los colores. Y hay muchas para chicos. Tenés de Superman, de Fanta. Yo creo que los niños chiquitos que usan todos los días kipot deben usar de estas. ¿Entramos? Diego. Hola. ¡Ah! Esta es nuestra pieza. Cuando hay problemas, hay alarma de misiles, que por suerte nunca hubo, toquemos madera, supuestamente hay que venir a este cuarto. Es como que está más profundo y es más seguro. ¿Cuánto estás pagando acá? Casi 700 dólares. ¿Qué hiciste para acá? Es un poco el pensar en el futuro. Jerusalén tiene algo especial. Y lo hablas con todo israelí que no viva en Jerusalén, que viva en donde viva. Te dice que Jerusalén te llama y tiene algo que nadie sabe qué, pero está ahí. La zona de conflicto en este momento, inclusive hoy y ayer que el primer ministro está en Estados Unidos y surgieron varios problemas, roces, es más la parte, digamos, oeste de Jerusalén. La última vez que viajamos, los abuelos y los tíos y la bisabuela lo mimaron mucho y le dieron todos chichas a pedido de la madre que hablan español. Quiero que tenga el español como idioma y para que se pueda comunicar con la familia de allá. Yo trato de viajar seguido, vienen a visitarme y como que son los recreos, como que vacaciones es ir a la Argentina a visitar. Es muy difícil las despedidas en los aeropuertos. Y bueno, sí se vive fuera, lejos de la familia. Uno se acostumbra a la distancia, aprende a querer, como dice mi mamá, se aprende a querer a la distancia. Me encanta Argentina, me encantaría volver, pero no puedo vivir en un país que está tan a miseria. Que hay chicos en la calle pidiendo limosna, que hay tanta pobreza. ¿No hay pobreza en Jerusalén? Ay, pero no al nivel de lo que es en Argentina, no es al nivel tercermundista argentino o de cualquier país del tercer mundo, no tiene nada que ver. Hay pobreza, pero a nadie le falta comida, o sea, a nadie se muere de hambre acá. Yo me voy a quedar, yo tengo familia acá, me voy a quedar. Si hay guerra. Si hay guerra, me parece que también, depende de qué guerra. ¿Qué te falta de Argentina? La familia, primero que nada. Segundo los alfajores. Segundo los alfajores. Mis pasos están acá en Jerusalén y mi corazón siempre mirando al sur. Un poquito de Buenos Aires siempre corre por mis venas, por suerte. Esta semana Despegar, Río de Janeiro, por solo 349 dólares. Ofertas increíbles, solo en despegar.com. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Bueno, estamos en Columbia Flower Market, en Hackney. Es un marcado de flores, básicamente, pero también está lleno de negocios lindos, de artistas callejeros que tocan, no sé, toda la música, algunos cantan. Bueno, hemos llegado al mercado de comida de Camden Town, que tiene puestos de todos los lugares del mundo. Venir a Notting Hill y no venir al Travel Bookshop, donde se conoció Hugh Grandin y Julia Roberts en la película Notting Hill. Igualmente usaron el lugar y está exactamente como se usó en la película. Bueno, estamos en un pub, el pub, la cerveza y el fútbol en Londres, en Inglaterra, van de la mano. Tenemos chingas, cerveza, fútbol, ¡Viva Londres! ¡Gracias!